Miren cuánta nieve tenemos. Estuve nevando prácticamente toda la noche. Miren cuánta nieve se acumuló ahí. Mi arbolito. Todo está blanco. Todo, todo está blanco. Lo bueno de poder meter la camioneta. Así no, tenemos que estar ahí quitándole la nieve. Miren, ¿les cuenta la nieve ahí? Mamá, el nombre de nieve le ponen deditos, mamá. Sus patitas, mamá. Sí, mamá, ya se compactó. Aunque no lo crees, se patina la camioneta también. Sí, ¿qué siente? Oh, my goodness. Y por eso no salgo porque me da miedo la nieve, mamá. Sí. Oh, my goodness. Miren nomás cómo está. Lo bueno de que ya estuvieron pasando carros. Así me gustan las camionetas. Sí. Miren cómo está. Ya pasaron tirando, este, arena, ¿no? Sí. Oh, Lordy. ¿Por qué no me traves mi cámara? No. ¿No traves tu cámara? No, un juguete. Ay, Lexani. ¿Cómo te sientes con la nieve? Bien. ¿Te gusta? Sí. ¿No te da miedo? ¿Ah? Yo. ¿Tienes sueño? ¿Yo? Lexani. ¿Tienes sueño, mamá? No. No. Dime. ¿Qué? ¿Qué? Esta niña todo pide. ¡Quiero! 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 Vamos a ver las cortinas. Me gustaron estas, insisto. Para el cuarto de Lexani. Y para el cuarto de la bebé. Acá estoy, amor. Acá estoy. Quiero que sea blanco. Mi amor, cuidado, mi vida. Sorry. Ok. Miren esta. Así blancas. Mami, ¿qué te parecen estas cortinas para tu cuarto? Mira. No. No me canto. Míralas. Pero ni siquiera no me gustan. Ay, perdón. Me encantan estas. Oh, estas están bonitas también. ¡Mamá! Corta la bebé. ¿Qué dices, Lexani? No, chas. Ya, ya. Mira cómo traes el asiento ya. Ops. ¿Cómo te dijo Camila ayer? ¿Hm? Te dijo que tienes que cuidar el carro. Sí. 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 Ajá. ¿Por qué Camila me dijo? Porque estaba subiendo los pies ahí en el carro. Pero esta es mi carro. Pero háblame inglés, según tú. So shy. Oh, so shy. Dile patate. ¿Cómo te llamas? Ya, ya. Patate. Vamos, vete. Va, mami. Por allá. Mírala. Mírala. En la casa está... No, agarre. En la casa está bien altísimo. En ese rato me manché. A mí en todas se me llenó la bota de nieve. A la pereza. No, ya, ya. Mira, mira. Mira, ya se va a meter. Mira, ya se le metió nieve en la bota. De la amarilla. De la amarilla también, papá. ¿Qué es eso? Mira, la de chocolate o la mesa. Ok, let's go. Este año te voy a esperar. Send you. Send you to the nearest kid. You take six. What's up, sis? You say, say, you son. Esto es lo que trae Lexa dispuesto. You say, you son. Lexa, ¿dónde vas a ir ahorita? Al mall. Ah, vas a ir al mall. ¿Quién te va a llevar al mall? Ya, ya, espérate. Concéntrate en lo que estás haciendo. Agárralo a este. ¿Qué vas a hacer en el mall? Voy a jugar en la nieve con Camil. ¿Y quién te va a llevar al mall? Espérate. Entonces, ¿cómo te vas a ir al mall? Yo sola. ¿Con Camil? Sí. ¿Se van a ir caminando? Sí. ¿Y si se caen? No. ¿No te da frío? No. No, no. ¿No te da flojera? No. ¿Qué es flojera, Lexa? No. Significa, ¡au! ¿Qué significa flojera? No sé. ¿Tú en algún momento de tu vida has sentido flojera? Sí. Todos los días. Todos los días. ¿Eres floja o eres activa? Activa. ¿Qué significa activa? Significa cabal. Quédate, espérate. Espérate, cabal. Diputadora no sirve. Espérate. Oh, esta sí sirve. A ver, voy a poner YouTube de niños. Uy, qué lindo. Voy a poner este. Espérate tú, YouTube de niños. ¿Usted crees? No me encanta este. Sí. No, no me gusta. No, no. Ah, ja, 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 ja. Provo la mano que está dentro. Se finge eso del agua. Coja la mano. ¿Te traes, no, trajes de todos los zapatos, no? No, así. Llévate al carrito, jalalo tú. Ven, jalalo. Jálalo, jálalo, cierra la mano, jálalo. Caminando, hija. Déjame, tú rezaste y dijiste por tus alimentos, ¿y dónde están tus alimentos? ¿Y dónde están, pues? No, no sé. ¿Entonces por qué rezaste? ¿Por qué? ¿Por dónde estás tu comida, pues? ¿Dónde está? No, no voy a escalar. ¿Qué es eso? ¡Ya llegó! ¡Ya llegó, Toros! Mi madre está haciendo picaditas. Y a mí, y a mí. Lexani, deja ahí, ja. Deja ahí. Lo bueno es que dejamos el calentón prendido. Porque si baja la temperatura, ya se está poniendo frío. Lo puse a que se prendiera a 64. ¡No, no, 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 Lexani! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Por qué no? Ay, traigo una comisión en la barriga. Pero es porque siento que el legging me queda hasta acá arriba. Me queda hasta acá arriba y no sé, me... Está cómodo, pero no sé, como que me pica algo, no sé qué es. Pero bueno, voy a... Traigo dos pantalones. Traigo mi... Mi leng de maternidad. Y traigo un pants. Voy a mirar ahí atrás. Vamos a poner una música. Así que vamos a bailar con Lex. Ahorita a ver qué cae. Te van a ver a qué le voy a poner ahorita a Lexani. ¿Cómo? El maqui. Oh, así. Ok. Me destiro. Aquí anda la bebé. Se anda, mueve, mueve. Tiene la fama. De las mujeres malinas. También a Capuco tienen. De diferentes caritas. San Marqueña de mi vida. San Marqueña de mi amor. Uy, buenos días, chavalones. ¿Cómo están? Los extrañé. Ya tenía días que no grababa. Estamos hoy a 11. Déjenme, le bajo el río porque... Como ha estado nevando, miren, como pueden ver ustedes, hay mucha nieve y todavía sigue nevando poquito. Este, ha estado nevando todos estos días y la verdad que pues... Además hemos estado aquí en la casa, así que decidí. Hoy voy a grabarles vlog. Y bueno, ahorita estoy haciendo acá el desayuno. Y un desayuno que a mí me encanta, que lo he hecho como dos veces, sabe súper delicioso. Se lo recomiendo que los hagan. Ustedes saben que yo amo los pancakes de avena. Ya tengo acá, miren, acá tengo la mezcla. Ahorita lo voy a empezar a hacer. Pero me encanta ponerle manzana y canela. Así que sabe súper rico. Tienen como esa... Ey, mamita, vas a cortar. Deja ahí. ¿Sabe cómo te vas a cortar? Están como crujientes por la manzana. Bueno, ustedes... Ustedes, si quieren, lo pueden dejar con la de esta. O también, si quieren, lo pueden... Eh... ¿Cómo se dice? Cuando la estén cocinando, pueden cocinarla más. Si no quieren que esté tan... Tan cruda. Pero... A mí últimamente me ha estado encantando la manzana. La manzana, la verdad que... Tengo que tener manzanas todos los días. Me tengo que comer como unas 12 manzanas al día. Porque me encantan. Me saben súper deliciosas. Así que bueno. Yo le estoy quitando aquí la... La cáscara. Y si ven estos ralladores de queso. Ralladores de queso. Lo que voy a hacer es que voy a usar este lado. Y voy a empezar a rallar la manzana. Yo no lo echo mucho porque obviamente no van a... No lo echo toda la manzana. Si ven, miren cuánto me sobró todavía. Eso lo que voy a hacer simplemente es que le voy a... Echar toda la manzana. I love la manzana. Si pueden ver. Ahorita cuando lleguen los pancakes le voy a echar poquita manzana. Y es todo lo que voy a hacer. Te les enseño para que vean. Ok. Ya acá voy a echar mi mezcla. Voy a echar... Para hacerle un pancake grande a Talexani. Esto se lo voy a hacer con yogurt. Ahora lo que voy a hacer yo... Le voy a echar ahí la manzanita. No sé, pero... No sé cómo lo quedó. Si ven. Nada más se la echan. Échenselo ahí. Y es todo lo que van a hacer. Ya después lo vamos a voltear normal. Pueden incluso mezclárselo a la mezcla. Pero como yo lo tengo acá separado. Ya tú sabes. Pues es así, de esa manera. Me parece que estos pancakes... Yo no sé por qué, pero siento como que si fuera... Un poquito de crema. Y provechito. Ya estaba segura que ya no había más leche. Que esa era la última. Pero no. Acá está la otra que traje apenas. Y pensé que se iba a acabar. Esta mañana cuando mi huerto se fue a trabajar. Este... Tengo que irse con mucho cuidado. Porque dice que... Muchas... La carretera ya... No. Varias carreteras están limpias. Pero pues obviamente la camioneta... En varios lugares está... O sea ya como agua-nieve. Pero... En varios lugares está congelada la nieve. Así que sí se patina. Así que le hago con mucho cuidado. Se fue tempranísimo. Hoy para llegar a tiempo. Porque dice... No puedo... Este... Si me... Si me... Voy a la hora que no me meten. Me voy. Voy a llegar tarde. Y se fue como una hora antes. Y gracias a Dios llegó... Veinte minutos antes de la hora que tenía que entrar. Y sigue la nevada. Y es hora de nadar más fuerte que ese rato. Dios mío. Hay muchísima nieve. ¿Qué vamos a hacer con tanta nieve? Es hora de cambiar a Pérez. Aquí tengo mi reloj. De perito. Es hora de cambiar a Pérez. Que santa melota. Y bueno chavalones. Yo sé que han pasado varios días. Y sé que no les he dicho... Qué onda con lo de mi trabajo. Ve que ya no estoy trabajando. Sé que muchos de ustedes me han preguntado. Por Instagram. Ya les contesté. Ya les dije. ¿Verdad? Qué onda. Pero... Este... Tuve que dejar de trabajar. Porque... El trabajo... El trabajo... En mi trabajo bajó. Espérame. Eso bajó el trabajo. Donde yo trabajo. Obviamente se puso algo lento. Y este... Te amo. Y mi patrona me dijo que... Pues me empezó a cortar los días. ¿No? Al punto que para mí pues solamente no funcionaba. Yo tener que... Con Serafín tener que hacer tanto... Sacrificio. Porque él... Obviamente... He hecho cosas a la policía. Oh, ven. Te lo pongo. Y pues no me convenía que Serafín se viniera más temprano. Y pues... Mejor decidí... Dejar el trabajo. Entregar el trabajo a mi patrona. Y decirle pues... A verle con... Con sinceridad. Y decirle pues que yo no podía. No podía así. Ven. Te voy a poner tu ralo. Así que pues... Por eso es que decidí estar aquí en casa. Mami, dime. Esta es la luta malo. Tú la tenías aquí. Y pues... Mami, dame la cámara. Por favor. Hola chicas. El día de hoy... Vamos a ser desecho mañana. ¿Quieren ayudarnos? ¿Quién quiere ayudarnos? Y sí, les digo. Así que... Mami, acomodame esa... Esa caja de los juguetes. Y cuantan las pándulas. Así que... Fue lo que decidí. Lo que decidimos con Serafín. Que iba a ser mejor. Porque... Pues obviamente... Teníamos que hacer mucho esfuerzo. Mucho... De que... Vente temprano. Por dos días. Y... Pues obviamente no. No nos conviene. Así que... Mejor quédate en la casa. Y este... Ya que nazca la bebé. Pues ya vemos lo que pasa. Mejor corre. Así que... Pues eso fue lo que pasó. No les había comentado. Se me había estado pasando. No es que no les quede decir. No que simplemente se me pasó. Eh... Han estado pasando obviamente varias cosas. He estado... Simplemente ya saben. La vida como es. La vida simplemente se pasa. Los días se pasan. Y... Cosas que piensas que... Tal vez no son importantes. Para muchos de ustedes solamente dicen... ¿Qué onda? O sea... Y tal vez escuché a tonto. Pero yo comparto mucho con ustedes. Ustedes lo saben. Yo comparto muchísimo con ustedes. Y... Especialmente siempre he dicho que... Las personas que siempre han estado ahí conmigo. Ya sé desde el principio. Ya sé desde ahorita. Que me apoyan y me quieren muchísimo. Y eso se los agradezco. Eh... También me están diciendo mucho del P.O. Box. Y... Miren. Yo ya quería ir. Miren cómo está el clima. Así no puedo salir. Al abrir el P.O. Box. Así que tengo que esperar que se pasen estos días. Este clima. Ya que sepa... El clima. Serafín puede arreglar su carro. Porque... Ni la pieza será mi legado por lo mismo de que es la nieve. Y... Aparte... Este... Pues cómo lo va a arreglar. Así con este clima. So... Ahorita hay muchas cosas que están como... Oponiendo a que yo salga. Porque yo literalmente ni he manejado. Y algo así. Luce por acá. Yo puedo ver. Si pueden ver nada más que se divide la camioneta. Porque Serafín metió la camioneta hasta abajo de aquí del porch de la casa. Así que no se llenó de nieve. Si no la verdad tengo que limpiar en la mañana. Miren la que grande está. Mami foto. Entonces... Esa camisa es de cuatro años. La compré en Walmart. Pero... Ya ahorita que la ve la otra. Las otras que... Le compré. Le quedan chiquitas. Me costaron un dólar. Como ya está sacando todo lo de verano, primavera. Miren. Que quede larga ahorita. Pero después la una la va a dejar. Le va a quedar cortita. O normal pues. Miren. Poquita eh. Vamos a poner esta vela acá. No va jamás. A ver mete el dedo. No. Ok. Si metes el dedo ¿qué pasa? Me voy a quemar. Y si te quemas ¿qué va a pasar? ¿Te va a doler? Sí. Ok. Mientras me pongo a limpiar aquí rápido la cocina. Quiero escuchar... A José José. Es conmigo. Toditas las noches. Ahí. Está lloviendo. Finalmente. Está lloviendo. Creo que se va a ir la nieve ya Ya se va a ir la nieve Estuvo nevando toda la mañana Es que Seravis se fue Y ya, parece que ya se va a ir la nieve Ok Porque yo ya no soporto la nieve ya Se esté muy frío Frío, frío Miren, acá hice pues solito ayer Ahorita vamos a comer esto con el San y es bien tarde Súper tarde ya Es que nos levantamos a las 10, no sé 6, 9 y es tarde Tiene ese pollito con mami Que cose no, usted ni sabe Al rato voy a hacerle a Alexian y calito de pollo Y voy a hacer un molito Te hago un molito Con arrocito O calito de pollo Calito de pollo ¿Con arroz? No, no arroz, así nomás Ah, ok, ahí está mi pozole, miren Ahí está Tiene Aguacate Rábano Lechuguita Limoncito Y así me gusta a mí Que esté como seco Que tenga más maíz y más de todo Que caldo Porque nunca me lo como el galdo ¿Y qué está comiendo Alexian? Sí A ver Pozolito A ver Pozolito Ah También ella come pozolito Igual que mami Más que lecho limón Y lechuga Tengo caballos aquí en la casa hoy Mirenla Mirenla ¿Qué es lo que se puede hacer? Nos vengo atorando Mirenla 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? Se anda atorando ya ahí Y a veces que empezó a nevar A mí de a llover A llover ¿Estás bien? ¿Te vive? Uh Mi mano me mandó esto ¿Estás bien? Ey Respira ¿Quieres probarlo? ¿Qué es eso? Son gomitas Si me donan unas gomitas Vamos a probarlas a ver Yo quiero gomitas De gominola ¿Ah? Quiero gomitas No Tú no más te la pases Sin puro pedirme ¿Sí? Ve ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son gomitas Son gomitas Son gomitas de gominola Toma agua Tómala Tómala Son gomitas No pican ¿Puedes probarlas? ¿Eh? ¿No probaste? No Son las famosas gomitas Que tienen en Instagram ¿Quieres probarlas mismo? No Que traen chile Yo soy tu gominola ¿Saben cómo? Si tuvieramos Chamoy, creo ¿Quieres otra Lexani? Ya estoy lloviendo Ya se va a quitar la nieve ¿Finalmente? No, bueno Se quites y vaya Se vaya que se vaya No pican No mate No, que cabe Que cabezona, ¿no ves? Pero baby Si te busco Ay Lexani Dime ¿Qué piensas hacer? Pero baby Si te busco Lexani no soporta el picante Para nada ¿Por qué le echaron chile? Porque No sé mi amor ¿Por qué crees tú? ¿Tú por qué piensas Que le hayan echado chile? ¿Qué es lo que piensas tú? ¿Qué es lo que piensas tú? ¿Será porque se quieren enchilar? Yo sí ¿Tú sí? Ah, bueno Ya, ya Esto va a salir ahorita Allá Bueno, anda allá afuera Va a subirse al techo ¡Tú! ¡Sabió! ¡Uy! ¡Cólmate tú! Síguelo Ahorita vas a ver Mande Ahorita voy a tirar el reseco Voy a tirar el reseco ¿Qué es lo que me diste? ¡Ay! ¡Qué frío, babe! ¡No manches! Serapim con sus botas de Sus botas del agua Miren cuánto ¡Está pesado esta mierda! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, mierda! ¡Está ahí! Lo bueno que vino La basura El reciclaje y la basura Por Por esto Por la Esto pues Porque en Searo No fueron ¿Ya está congelado eso, ah? Sí ¡Hala! Miren mi río ¿Cómo está allá? ¡Hola, mi amorcito! Dígame Mira cómo tan rápido Ya está llenando su traves aquí Como niña grande Está sentada ahí ¿Cuántos años tienes? No sé ¿Cómo que no sabes? ¿Sabes, Lexani? Prácticamente tú ya tienes que decir Que tienes cuatro Cuatro Enséñame tus dedos cuatro A ver Así 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 Todos así Así Cuatro Cuatro Ok Vamos a ver Qué vamos a poner Por acá México lindo Y querido Ok, voy a seguir viendo Mi serie de Green Leaf Está súper buena esta serie Nada más que ya no la Había visto Voy en la Temporada 2 En el Capítulo 3 Está nuestro Moleí Moleí Se puso Más ¿Cómo se llama? Espeso ¿Por qué? Había echado un poquito más De De caldito Pero miren Reserve Son unas tortillas Amigos gorditos Diosito Gracias Gracias Mis alimentos Mis alimentos Yo voy a consumir Amén Un poquito Delicioso ¿Poquito? Mucho Ah, ok Está delicioso ¿Está delicioso o no? Un poquito Más vale que digas la verdad Te voy a piscar Mucho Dale pues La tercera comida del día ¿Está rico mami? Alexia, ni siempre que hago mole Le separo su comida a ella Para que Su pollito Y su calito Para que ella coma Cierra la boca, mi amor Baño Ay, Dios Siempre pasa Está comiendo Y se le antoja ir al baño ¿Cómo ven? Siempre 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 ¡Lexani! Váyase al baño Y según ella Se va al baño Y se mete al cuarto ¡Lexani! Váyase al baño Írala Váyase al baño ¡Ay, Dios! ¿Cómo? Fue a la casa de la mamá Es que Este Ya ven como se le antoja Subió ese rato Al techo de aquí de la casa Pues Fue A ayudarle también a Gonzalo A quitar todo La Toda la Este Y se preguntan ¿Dónde agarré mi camisa? Porque luego me preguntan La compré en Route 21 Ya tiene mucho tiempo Bueno, no mucho Les había enseñado cuando la compré Pero Fue a ayudarle A mi mamá Bueno, a Gonzalo ¡Lexani! ¡Al baño! ¡Ay! Siempre lo mismo con Lexani Siempre Según va a hacer una cosa Y termina haciendo otra cosa ¡Ay, Dios! Sí, les voy a ayudar Porque dice que Pues Por la nieve Porque se juntó mucho La nieve también En el Ese de mi mamá Así que bueno Yo ahorita voy a ponerme Aquí ahorita A editar También Y Tengo que subirles Un video Así que ¡Yes! So Bueno, ya lo subí Para mi canal Y ya ahorita se va a poner Obviamente Público Para que lo vayan a ver Si no sabían Tengo un canal de Juanis Es el canal con el De yo empecé Practicar sus letras Póngase E Yo quiero que se pongan Las pantuflas Yo voy a hacer Quiero hacer Mi letra B De 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 Hoy me toca hacer esa Hoy te toca hacer Creo la E De elefante No Hoy no Fue Hoy queremos hacer De Que Hoy toca hacer Las que tocan hacer Pérez Mientras la voy a poner aquí Porque ya vi un rato La tele Y al parecer Lexani ya quiere Cansarse Hoy quiero un de Leori Vamos a ver Chicas y chicos Chavalonas y chavalones He llegado Al final de este vlog Y Lexani está durmiendo Vean que parada Está mi computadora Oh my god De que se me cayó hace tiempo Este Ya se acost Ya la acostamos a Lexani Y ya está durmiendo Son las Ocho y media Ocho cuarenta Así que ya está durmiendo ella Y ahorita Y ahorita Y ahorita voy a poner a editar La jota La jota Que el último día Se va a ayudar Pues aquí acaba este vlog Así que bueno Gracias por haber estado Con nosotros Este día Y ya dejó Creo de nevar Y ni cheque Pero Serafín llegó Súper mojadísimo De la casa de mi mamá Así que bueno Me despido Chavalones Cuídense Los quiero bastante Que pasen buenas noches Que todos los bendiguen Que sueñen con los angelitos Y primeramente Nos vemos En el próximo vlog Que voy a decir mañana En el próximo vlog Bye Chau